Bueno, Hernán, por ejemplo, se suma a lo que vos decías, dice, no se puede manejar con clona. La gente está verdaderamente limada. Hay texistas que toman benzodiazepines y después se mandan una cañita. Y se lo he visto en algunos bares. Esto no se puede hacer. Un abrazo para todos. Alfredo, clarísimo. Quiroga, verdaderamente un grosso. Bueno, además han subido fotos del backstage, donde podés ver a Pablito Canales, nuestro productor deportivo, y a los chicos que hacen cámara. Realmente espectacular. Subí porque las fotos están buenísimas. Bueno, pero vamos al tema de esta semana, que tiene que ver con cine comunitario. Vamos a poner este video. Escuchamos un poco el audio de este video, realizado por chicos de 14 años, de una escuela pública en La Pampa, la escuela número 22 de la ciudad de Parera. Vamos a verlo, el video, y después yo te voy contando algunos datos de lo que estás viendo. Sí, hola, policía. Por favor, quería hacer una denuncia. Este video fue realizado por chicos de 14 años. Se llama Revelación. Usted queda detenido. Y trata sobre la violencia en el género. Ganó el primer premio de un concurso que organizó el Ministerio de Educación de la Nación el año pasado, junto a otras instituciones, el concurso se llamó Otra Vida es Posible. Participaron 192 escuelas de todo el país y lo que propicia, básicamente, es tener el coraje de denunciar ejemplos como cuando una mujer es golpeada. Este video magnífico obtuvo el primer premio. La escuela 22 de Parera, La Pampa. Ahí estamos viendo imágenes. Se imaginan ustedes la austeridad con que fue hecho. Pero el cariño está a la vista, el talento, las ganas, y por supuesto, el mensaje. Te quiero decir que si vos querés ver el video completo, podés entrar a www.vivirsinviolencia.gov.ar Nuestra semana está dedicada a cine comunitario, pero igual podés escribirnos y participar en lo que quieras porque esta página de Facebook de Consentido Público es absolutamente tuya. Disfrutala. ¡Fede!